¡Fernando Donnie! Buenas tardes a todos. Hace ya 22 años creo yo estaba por allí. Era un niño que tenía 11 años y venía a ver a la lección 96 que consiguió el doblete y le veía levantar la copa y soñaba con algún día poder estar aquí. ¡Gracias! Pero sin duda estás la mejor, sin duda. Para todos los niños que tengan sueños, nada es imposible y si eres atlético o menor ¡Forza Leti! ¡Gracias! 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 Ahí está Fernando Torres. ¿Dónde está Coque? Vamos a por otro de nuestros capitales. Coque también quiere dedicaros unas palabras en este día. Otro de los orgullos de la Academia Acero. Tenemos a Simeone. Diego Pablo Simeone. ¡Simeone! ¡Simeone!